Música Miércoles 13 de enero, bienvenidos, comienza Saltovisión, edición central con la información a nivel local mucha, por cierto, más allá de que generalmente enero es un mes bastante tranquilo, pero hay mucho material para compartir con ustedes durante 60 minutos en esta jornada, bastante fresca por suerte, con máximas que van a estar en el entorno de los 28 a 29 grados en el día de hoy. Marcelo, el gusto de recibirte, ¿cómo estás? Es un placer de saludarte, y en el verano viene siendo bastante benévolo, ¿no? Bastante benévolo, la verdad que sí. Es una agradable jornada. Lluvias, fresquito en la noche, 14, 13, 14 en las primeras horas, así que más no se puede pedir. Aunque el lindo también es disfrutar del sol, ¿no? Porque también hay de todo, ¿no? Hay gente que le gusta el otoño, el invierno, también hay gente que le gusta el verano. Hay para todos los gustos. Hay que bancar. Bueno, y en materia deportiva hay mucha información para compartir. Hay varios clubes que están cambiando de presidente. Sucedió con, bueno, con Salto Nuevo, con la llegada de Gonzalo Leal, lo que significa un equipo tan populoso, en una zona tan populosa como lo es Salto Nuevo. Y en las últimas horas, bueno, quien cambió de técnico, de presidente a nivel institucional es Seibal. Otro de los barrios populosos y con un equipo que, bueno, ha sabido de consagraciones y de gloria. Tiene el nuevo conductor, Elio Rodríguez, hermano de, recordado, Pipo Rodríguez. Con él estuvimos hablando en las últimas horas. A propósito, bueno, de los proyectos que tiene Seibal. Y por supuesto lo que pasó anoche, ¿no? Por Copa Libertadores, el famoso bar, en definitiva. Y las polémicas que siguen. Hubo polémicas. Yo creo que la última, la última incidencia en todo caso. Una infracción sobre un jugador de River. Pero por lo demás, en cuanto a una posición adelantada, que se va a discutir hasta fin de año seguramente. Y después también un penal, que fue, la verdad, bien corroborado por el VAR, que no hubo penal. Pero en definitiva dejó mucha tela por cortar, teniendo en cuenta que el arbitraje entre el equipo brasileño y argentino fue un uruguayo. Así es. Justamente. Y hoy de noche está la otra semifinales entre Santos y el conjunto de Boca. Todo se puede ver a través de la pantalla de Caldey Johnson. Bueno, y el VAR que sigue generando simpatías y también algunas... Cuando te sirve, te sirve. Y cuando te sirve, te quiere matar. Habrá que ver qué pasa con ese sistema. Señores, y muchos otros temas del acontecer local que en títulos adelantamos. COVID-19. Según los datos oficiales, hay dos pacientes que están internados en el CTI del Hospital de Salto, afectados por esta patología. Uno de ellos es un paciente oriundo de Bella Unión y el otro un paciente local. En tanto, se mantienen en unos 106 los casos activos en el departamento, que está en zona amarilla dentro del índice de Harvard. En las últimas horas, se agregaron otros dos brotes intrafamiliares en el departamento. Combustibles. El diputado Juan Carlos Moreno, diputado por Paisandú en representación del sector Ciudadanos del Partido Colorado, solicitó al directorio de ANCAP estudiar la instalación de una boca de expendio de combustibles en Pueblo Villasini. El legislador estuvo en salto reuniéndose con diferentes autoridades e instituciones, donde planteó las dificultades que atraviesan los residentes de esa localidad y de localidades cercanas para la carga de combustible. Marcha al Arerunguá. Si bien no se pudo realizar, como todos los años, la marcha en la cual participan varios jinetes, a raíz de la emergencia sanitaria, sí se realizará el izado de banderas en la plaza que se encuentra frente a la escuela número 27 del Paso Potrero. Esto será en conmemoración por los 206 años del primer izamiento de la bandera de Artigas. Bien, una puesta a punto de lo que tiene que ver con la información sanitaria. A nivel nacional, ayer 947 nuevos casos de COVID-19 en el país, tras 7.826 análisis que se han realizado. De los 947 nuevos casos, bueno, un gran porcentaje de Montevideo, 604 canelones, muchos de Rivera también, y luego se distribuyen entre los demás departamentos. Quien, bueno, tiene en este momento un solo caso, es el departamento de Florida. Hubieron ayer también 7 nuevos fallecimientos, 6 pacientes de Montevideo y un paciente de canelones. Y actualmente hay 7.478 casos activos, es decir, personas que cursan la enfermedad, y 103 están en cuidados intensivos. Y a medida que los casos de COVID aumentan, bueno, empieza a tomar cierta relevancia el famoso índice de Harvard. Más que nada, teniendo en cuenta que estamos en una situación, nivel ya amarillo, a muy pocos, apenas a un paso de estar en el nivel naranja el departamento de Salto. En este momento, repetimos, estamos en un nivel amarillo, según la placa y según los datos que aporta la aplicación coronavirus.ui. El índice de Harvard, concretamente, para que ustedes lo entiendan, es un indicador P7, desarrollado por el Global Health Institute de Harvard. Calcula la incidencia de la enfermedad por cada 100.000 habitantes en base al promedio de casos de los últimos 7 días, y los grafica con 4 colores. Verde, si el número da menos de 1. Amarillo, si está entre 1 y 10. Anaranjado, si se sitúa entre 10 y 25. Y rojo, ya cuando es mayor a 25. Hay 3 departamentos en rojo. Rivera, Rocha, Montevideo. Muchos más en naranja. El más cercano que tenemos es Tacuarembó y Artigas. Y bueno, nosotros por ahora estamos en un nivel amarillo dentro de lo que es el índice de Harvard. ¿Y cómo está Salto? Salto, bueno, según la última información aportada por la Dirección de Salud, está con 106 casos activos. 101 de estos casos están en domicilio con síntomas leves. Uno con asistencia domiciliaria. Tres de estos casos están internados en sala COVID-19 estables. Y hay dos personas en el servicio de CTI del Hospital Regional de Salto. Uno de ellos es un paciente que desde hace ya varios días procedió de la ciudad de Bella Unión. De los nuevos casos, son todos contactos con los casos existentes. También se agregan, dice la información de la Dirección de Salud, dos nuevos brotes intrafamiliares. Bueno, hay muchas personas que están también aislados, esperando ser hisopados y también esperando en algunos casos los resultados de los testeos realizados en las horas anteriores. Pero por el momento repetimos la actualización en lo que tiene que ver con Salto. La información corresponde al martes 12, aclaramos. Es de 106 casos activos. Bueno, uno está en domicilio con asistencia, tres en sala COVID-19 estable y dos en el CTI del Hospital de Salto. Y la situación que atraviesan algunos departamentos del país en cuanto a la asistencia y en cuanto al trabajo del personal médico fue plasmado en un comunicado por parte de la Federación Médica del Interior preocupado por la situación, preocupada por la situación en lo que tiene que ver con, sobre todo el personal médico que en muchos casos entienden, por lo menos en algunos departamentos, entienden que la capacidad de algunos establecimientos está saturada. Estuvimos hablando con la doctora Patricia Navas, presidenta de FEMI, sobre esta comunicación dada a conocer en las últimas horas y sobre el objetivo que tiene la misma. En realidad, FEMI lo que está haciendo es un sondeo con todos los médicos del interior afiliados a FEMI, donde hacemos un pequeño interrogatorio a través de WhatsApp, queriendo averiguar cuáles son las condiciones o cómo considera el médico que está trabajando. A nosotros lo que nos salió en un primer paneo que hicimos, análisis muy a grandes rasgos, es que 8 de cada 10 médicos de Canelones y Maldonado lo que consideran o tienen una percepción que están trabajando en sistemas desbordados. Sería como más bien eso. También te comento que hoy tuvimos, hoy de tarde... ¿Con el Ministro de Salud Pública? Tuvimos una reunión con el Ministro de Salud Pública y con el Subsecretario de Salud Pública. Fue una reunión muy amena, de compartir. Bueno, nos contaron algunas decisiones que tomó el SECOEP en Rivera en el día de ayer. Fue un SECOEP ampliado con diputados y senadores de Rivera. Y ahora estábamos en un Zoom con los médicos de Rivera comentando las decisiones y las medidas que se han tomado. En realidad son medidas que de alguna manera ya vienen o ya se han tenido. como incentivar un poco más los controles de todo lo que son las aglomeraciones, fiestas clandestinas, el no cumplimiento de las medidas de seguridad, el no permitir realizar reuniones religiosas, no van a permitir los gimnasios en espacios cerrados, prorrogan el feriado quirúrgico hasta el 15 de septiembre y siguen trabajando los prestadores, tanto públicos como privados, en un sistema en policlínicas de telemedicina, con posibilidad de poder continuar. Nosotros ahora estábamos analizando con el gremio de Rivera que si bien son todas medidas valiosas y todas medidas que van a contribuir o esperemos que vayan a contribuir a controlar algo, los médicos acá decían de que ellos lo que ven es un grave problema, además que Rivera es una ciudad única con Santana de Liberamento y que por más que en Rivera tomen todas las medidas de control, de control de todos los protocolos que hay que realizar, si en Santana de Liberamento que hay un libre tránsito de brasileros y uruguayos de un lado para el otro no actúan de la misma manera, es como que si las dos ciudades no hacen algo parecido, no hacen lo mismo, cosa que en Santana no ocurre, va a ser muy difícil controlar la situación. Y hace algunos minutos el presidente de ASA, el doctor Leonardo Cipriani, bueno, hizo referencia a que se van a estar instalando este mes en hospitales desde todo el país nuevos equipos de última tecnología que van a permitir procesar en menos tiempo más de 2.500 muestras diarias para la detección del coronavirus COVID-19. El sistema además posibilitará no solamente ganar tiempo, sino también un ahorro importante para la institución. Nosotros en los laboratorios nuestros, que ya tenemos instalado en el hospital Maciel, en el hospital Paster, en el Inca, en el hospital Pereira Rosel, hospital de Tacuarembó, hospital de Florida, nosotros ahí ya realizamos técnicas de PCR. Tenemos equipos que no son los de última tecnología, no es un proceso automatizado ni robotizado. Nosotros ahora ya cumplimos con todas las etapas de llamados a precio, estamos ahora entre la semana del 22 y el 27 de enero, vamos a estar instalando equipos en estos laboratorios automatizados, robotizados, que nos van a permitir aumentar la cantidad de estudios de test por PCR de 500 que estamos realizando hoy por día, aproximadamente hasta 2.500, 2.700 va a poder ser. Un punto importante, elegimos obviamente Montevideo, dado la situación sanitaria que sabemos que tenemos acá, en el cual una de las estrategias es aumentar fuertemente la capacidad de testeo, y lo otro es también estamos apoyando Tacuarembó, debido a que estamos con la proximidad de Rivera, o sea que Tacuarembó va a poder tener una capacidad de estudios en el orden de los 600, para que se hagan una idea, en forma diaria. Y lo bueno que también tiene este nuevo proceso de automatización es que tenemos los resultados en 6 horas, una vez que se hace la tirada. Estos equipos son de última tecnología, que a la vez nos van a permitir un ahorro importante a la institución debido a que el proceso es mucho más barato. Vamos a poder estar bajando por estudio, para que te hagas una idea, en el orden de unos 8 dólares, 9 dólares, por estudio realizado de ahorro de costo para poder trabajar. Y son estudios por técnica PCR con la misma sensibilidad, especificidad de las que se está realizando hoy en día. Bien, vamos a cambiar de tema, salimos del ámbito sanitario para hacer referencia a lo que era habitualmente, a esta altura del mes, la realización de la marcha al Arerungua. Obviamente por la situación sanitaria no se pudo realizar esta marcha, pero de todos modos se hizo la bandera de Artigas en la Escuela 27 de Paso del Potrero de Arerungua en conmemoración de los 206 años del primer izamiento de la bandera de Artigas. Los detalles los conocemos. En conmemoración a los 206 años del primer izamiento de la bandera de Artigas, hacer un recuerdo, ya que este año no pudimos hacer la marcha debido a lo que todo el mundo sabe, que es por el tema de la pandemia, lo que sí, hoy miércoles vamos a estar haciendo el izado de las banderas en una forma simbólica, acompañado por la gente del GAT, la gente de los fomentos rurales de Salto, el director de Cultura, quien les habla, y la familia Dalbau en representación de los descendientes de Artigas. Con esto también queremos agradecer a las empresas que año a año nos vienen apoyando, a las distintas empresas rurales, o sea, establecimientos, su personal, primaria, la Asociación Europecoria de Salto, y bueno, hay algunos que me van a quedar en el tintero en el momento, creo que no me acuerdo, pero desde ya muchísimas gracias, y bueno, con esto, seguir adelante, más allá de que, o este año no pudimos hacer la marcha, pero sí conmemorarla y recordarla. Se conmemoran los 206 años del primer izado de la bandera de Artigas en Paso Potrero de Lerunguá. Paso Potrero está ubicado a 130, 132 kilómetros más o menos de salto. El izado se hace en la Plaza de Banderas, frente a la Escuela Número 27, si no mal recuerdo, en Paso Potrero, zona donde eran los campos del General Artigas, y donde tenía su cuartel general. se va a realizar en la mañana, conjuntamente con el grupo de apoyo de la marcha. Les proponemos la pausa, la primera de esta edición, bueno, queda mucha información, uno de los temas tiene que ver con la propuesta que, bueno, ha generado hace algunos días el diputado por Paisandú, Juan Carlos Moreno, básicamente la propuesta es tener una toma de combustible, venta de combustible, una estación de servicio en la intersección de las rutas 4 y 31, lo planteó a varias autoridades, además comienza el Nungsfield Fest, es una posibilidad de disfrutar de este espectáculo vía presencial o a través de la vía streaming, así que en un ratito les contamos todo eso. ¡Suscríbete al canal! Atención, no te lo pierdas, del 11 al 17 de enero, última semana, Castro te descuenta el IVA, el doble IVA y hasta el triple IVA en productos seleccionados, ¡imperdible! Busca las ofertas en nuestros locales por el 0800-8308 o en castro.com.uy Te lo enviamos a tu casa. ¿Cómo haces Castro? Castro Cerámicas y Equipamiento Hay un Castro Cerca de tu Casa Alquilo en Punta del Este En Parada 4 de Avenida Italia Cerca de Conrad Punta Shopping Avenida Gorlero y a cuadras de Playa Manza y Brava Apartamento con Living Comedor para 6 personas dos amplios y luminosos dormitorios, dos amplios y luminosos dormitorios, cocina equipada completa, cochera y patio exclusivo con parrillero. Por consultas al 099-115-515. Aprovecha las ofertas de verano del IgnorGar. Ofertas convenientes como estas Split Green Frío Calor de 9000 BTU a solo 330 dólares de 12000 BTU a 395 dólares Freezer Universo con 290 litros de capacidad a solo 345 dólares Glick Norgar y dinero con todo lo que buscas y más Les comentábamos antes de la pausa el diputado por País Andú Juan Carlos Moreno en representación del Partido Colorado por ese departamento solicitó al directorio de ANCAP la posibilidad de instalar una boca de expendio de combustible en la zona de Pueblo Viacini y mediaciones de las rutas 4 y 31 por allí. Estuvo en salto el legislador se reunió con autoridades incluso con el propio intendente bueno, planteó la posibilidad y bueno, la inquietud que les hicieron llegar varios ciudadanos. Y en varios temas que venimos trabajando sobre todo nuestra propuesta de profundizar en lo que es la verdadera descentralización es que en la recorrida y en el trabajo que venimos llevando adelante en los diferentes departamentos surgió uno de los temas como es la solicitud a través del directorio de ANCAP la habilitación para una boca de expendio en la zona de Viacini Pueblo Viacini, Puntas de Valentín, Pueblo Celeste nos parece una zona de influencia muy importante donde la agropecuaria tiene un peso y una actividad junto a la parte de arroz en la zona Paso Chatre y también conociendo lo que es un corredor turístico un intercambio con argentinos y brasileros en el cual en esa zona está muy desolado no hay para no solo abastecer combustible sino que no hay un baño no hay 24 horas no hay restaurante no hay nada todo esto es lo que trae las nuevas estaciones de servicio un polo de desarrollo en general no solo para el beneficio de todos los usuarios de estos más de 5.000 habitantes que nuclean esa zona de influencia sino que también es en pos de un poco las políticas del nuevo gobierno que está llevando adelante de volver a atender las necesidades los servicios de calidad mínimo que los seres humanos necesitamos y en el interior profundo que en todos estos 15 años la desidia y el abandono ha sido muy importante está volviendo la seguridad está volviendo la salud la educación está mejorando nuevamente a través de sus escuelas rurales bueno pretendemos que una estación de servicio no es menor para una zona en la cual nosotros fuimos productores agropecuarios en San Andi Arapey también ha sido pedido representantes de acá de Salto por medio de su referente Miguel Ferry entonces en todo ese trabajo en conjunto que venimos haciendo es que hicimos una exposición escrita y hoy está en estudio en el directorio de ANCAP seguramente a raíz de los resultados de forma positiva que hemos tenido con los otros pueblos como es Villa Tambor y como es el pueblo de Andresito en Flores con una resolución de forma positiva posteriormente el proceso administrativo continúa en el llamado a la licitación a los diferentes sellos de distribución es que tenemos la esperanza que en no más de 60 o 90 días tengamos esta resolución y nuevamente estaremos junto a ustedes y junto a ellos trabajando para presentarla a la sociedad y quien sea a cargo de abrir esa estación de servicio en la zona que estamos hablando y yendo netamente al tema ANCAP bueno hay áreas del ente que son netamente ineficientes y el directorio está buscando un equilibrio para esas áreas en donde las cuentas están muy frágiles también sobre el tema habló Moreno hay complicaciones dentro del ANCAP porque ANCAP no es solamente combustible acá tiene Portland acá tiene otras opciones en el cual si son muy ineficientes son un peso pesado para los dineros públicos de todos los uruguayos a donde creo que el directorio está en un desafío muy importante en buscar un equilibrio en eficiencia pensando en no perder o por lo menos perder todas las fuentes laborales de cada lugar lo menos posible ¿Pensando en una reconversión para esa persona que queda sin trabajo? Bueno la reconversión pasa por ahí en lo que conozco hasta ahora como por ejemplo el Portland en el caso de que ese tercer horno no se instale y esa tercera opción de viabilidad para producir Portland a través de unos privados bueno los empleados tendrán que pasar a la empresa privada con los mismos con los mismos sueldos o sea fuentes de trabajo no se van a perder es lo primero que está arriba de la mesa se tendrá que ver cuál es la mejor manera y eficiente de continuar con una empresa que es muy pesada y que finalmente termina elevando los costos de todos los uruguayos porque de algún lado hay que sacar para mantener esas empresas que son las que dan déficit y hace muchos años esa instalación esa instalación de una posible estación de servicio o una nueva estación de servicio generaría algún impacto para las otras estaciones de servicio donde el productor generalmente tiene cuenta corriente y dispone del gasoil de la nasta super y gasta un dinero importante en las estaciones de servicio aquí en Salto y bueno puede ser en la ley del mercado en la oferta de la demanda allí es donde se van a organizar acá estamos pensando en mejorarle la calidad de vida a quienes viven en el interior profundo y no tienen una camioneta para venir a Salto o viajar a Artiga para contrabandear combustible andan en un amotito andan en un tractor andan en un autito viejo donde realmente esos viajes no lo pueden hacer yo creo que parte de ahí y ya le digo hoy una estación de servicio se han transformado no solamente en despachar combustible sino que una bombería en 24 horas un restaurante todo apoyando a que ese polo de desarrollo de mano de obra y mejore la calidad de vida y acceso para los habitantes que ya le digo son más de 5.000 los que están afectados en los diferentes centros poblados cambiamos de tema durante enero desde hace ya varios años se viene realizando el film el festival Knox Film Fest es un festival de cine fantástico y de terror que en este caso va a tener dos vías este año presencial o también vía streaming a través de estas pantallas estuvimos hablando con Salomón Reyes sobre la propuesta acá en la CJ de Salto va a ocurrir la modalidad presencial en modo acuacine la gente va a poder meterse a la piscina y desde la piscina ver toda la programación que vamos a estar presentando la pantalla y bueno los que no quieran meterse a la piscina también pueden estar acá afuera pueden compartir etcétera bueno el Knox Film Fest es un festival internacional de cine de miedo y fantasía todo lo que tenga que ver con ese género de películas están en el festival ha sido una instancia que se ha instalado en Salto que tuvo momentos en Parque Solari que ha causado un movimiento importante ahí está esta es la sexta edición por todo lo que está pasando obviamente no pudimos hacer la presentación en donde se hace normalmente que es en el Parque Solari porque bueno había mucho riesgo de aglomeración y que mucha gente fuera el Knox Film Fest es un festival que por fortuna tiene muchos fans jóvenes entonces van muchos al Parque Solari a ver las películas en esta ocasión con todas las medidas de protocolo de bioseguridad tuvimos que hacer una versión un poco más reducida con protocolo a full con un aforo al 30% para que la gente no se aglomere tenga certeza de que va a estar bien cuidada e hicimos esta propuesta de Aquacin ¿Cómo se puede acceder? a compartir la propuesta Bueno el acceso tiene un costo los que quieran estar en la piscina tiene un costo de 120 pesos en dos turnos hora y media más o menos pueden estar dentro de la piscina porque la piscina también tiene por protocolo un aforo no puede haber más de cierto número de personas y tiene un costo de 70 pesos para los que no quieran venir a la piscina y quieran venir solamente a pasarla bien en el festival nos hubiera encantado que fuera de otro modo pero eso de alguna manera evita la aglomeración o que la gente venga en masa al festival este año una cosa que es muy importante es que la Aquacine tiene la climatización de la piscina es decir la gente viene a una piscina calentita tibia como las que hay en otros lugares entonces puede estar tranquilamente ahí viendo las películas ¿A qué horarios va a poder a las 8.30 comienza la programación 8.40 en realidad pero queremos decirle a la gente que se anime a venir un poco antes por el tema de protocolo hay que anotarse hay que acomodar a la gente todo eso hay que cambiarse los que vayan a entrar a la piscina entonces preferimos que vengan con anticipación para hacer todo eso de manera ordenada y bueno pueden estar acá todo el tiempo el horario va a ser de 8.30 hasta las 11.30 ¿Cuántas veces a la semana se van a proyectar las redes? 4 días empieza hoy miércoles jueves viernes y sábado y después vamos a tener a partir del jueves vamos a tener un streaming especial exclusivo en el canal 5 vamos a tener diferentes horarios pero básicamente el horario va a ser en la tarde 14.45 algunos días y en la noche especialmente a partir de las 9 de la noche o de las 20 horas bueno muy bien entonces si no se puede ir presencialmente lo pueden disfrutar a través de las pantallas de cable visión salto y canal 5 por supuesto antes de la pausa el adelanto del segmento deportivo bien también se puede disfrutar del deporte en las plazas de deporte plaza de deporte número 1 plaza de deporte número 2 no tiene edad eso porque la verdad que hay mucha actividad allí en la zona este también allí en la zona del barrio Donaciones muy cerquita de aquí del canal a propósito de actividades ha sido abierto obviamente no tiene costo tampoco sin costo tranquilamente se puede disfrutar estos dos meses de verano así que hay mucha actividad allí también y por eso que además conversamos con autoridades justamente de plaza de deporte para bueno que nos cuente un poquito de toda la actividad que se puede desarrollar allí breve pausa y ya regresamos desde hace décadas Refrescos U está en su mesa siendo cómplice de momentos inolvidables junto a familiares y amigos con un sabor exquisito en toda su línea de refrescos producido con pulpa de fruta y agua natural del manantial nos hemos convertido en una bebida clásica de los salteños distribuida en todo el país destapá el sabor tradicional de refrescos U y su agua en todos sus tamaños siempre es un buen momento para relajarse olvidarse de la rutina para reír descansar pasarla bien siempre es un buen momento para divertirse en familia para tomarse unas vacaciones muy saludables en cualquier época del año venían las termas siempre es el mejor momento Destino Termas Uruguay Natural Llegar tan alto y tan lejos con responsabilidad prepararse bien para triunfar en el mejor lugar Más te reirás el futuro con la mejor formación para llegar tan alto y tan lejos como quieras llegar un colegio liceo para grandes personas Más te reirás 101.5 Siglo XXI Siempre Juntos Despertaba la mañana de aquel primero de noviembre de 1981 cuando de pronto el aire se pobló de sirenas que anunciaban había nacido la cardio primera emergencia médica móvil del interior del país nuevamente los salteños teníamos el privilegio de ser los primeros cumplimos 39 años Unidad Cardiorrespiratoria Móvil Salto el médico a tu casa las 24 horas del día protegiendo tu vida siempre Atención no te lo pierdas del 11 al 17 de enero última semana Castro te descuenta el IVA el doble IVA y hasta el triple IVA en productos seleccionados imperdible busca las ofertas en nuestros locales por el 0800 8308 o en castro.com.uy te lo enviamos a tu casa ¿Cómo haces Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos hay un Castro cerca de tu casa Señores abrimos el segmento deportivo aquí en Salto Visión y al igual que lo hizo Salto Nuevo con cambio de autoridades ahora bajo la presidencia del doctor Gonzalo Leal un club populoso como lo es Salto Nuevo la República Albiverde Seibal también en la vereda en frente otro de los barrios populosos que tiene nuestra ciudad identificado también con el club que lleva el mismo nombre por cierto bueno generó elección de autoridades en los últimos días y Elio Rodríguez es el nuevo presidente de Seibal con el diálogo Salto Visión sobre las expectativas y los objetivos esperando por supuesto que este año se pueda jugar de fútbol una responsabilidad grande pero es lindo me gusta tenía ganas porque tenía ganas ya hace años que estoy acá y viste que pasa el tiempo y bueno es el momento creo es un año difícil el año pasado fue difícil también pero bueno vamos a ver vamos a trabajar por el club tengo buenos compañeros formamos una comisión con que más o menos las mismas el año pasado pero ya los conocemos todos y yo creo que bueno que era el momento seguramente viste muchas transformaciones dentro del club desde su crecimiento desde la llegada a primera división a lo que fue también la presidencia junto con Pipo tu hermano un referente a todo Seibal y seguramente bueno hay más aspiraciones y si digo viste que el Pipo siempre está en el medio el Pipo hizo una transformación en Seibal y entonces está todo en el medio es muy difícil lo que hizo él Dios quiera que algún día se llegara pero es difícil pero si yo tengo buena idea conozco casi todo Seibal acá tengo 56 años es 56 años que vivo en el Seibal conozco mucha gente tenemos gente en la comisión y después de afuera mucha gente que aporta y estoy contento porque mucha gente me llamó hoy anoche y hoy me llamó mucha gente de afuera de Seibal para bueno para ofrecerse a colaborar y a las órdenes lo que fuera y bueno pero si Seibal lo conozco muy bien el objetivo hay varios seguramente pero todo funciona en torno a lo que es el fútbol y el nivel de primera división y en una situación bastante compleja sí mirá nosotros queremos jugar al fútbol pero sabemos que es compleja está difícil pero vamos a ver qué medios hay qué se puede hacer pero acá sí esto es fútbol igual es fútbol tenemos los juveniles que los juveniles van a empezar hoy por hoy la prioridad de los juveniles pero nosotros queremos jugar en primero pero hay que ver lo que va a pasar tranquilo estudiar vea qué podemos hacer viste que después también está el campeonato de OFI que creo que va a salir y bueno nosotros tenemos ganas de entrar también tenemos que ver los rubros que hay viste que ahí es diferente porque OFI te aporta algo o bastante pero nosotros nos movemos por el fútbol la verdad casa y vale un cuadro barrio y queremos jugar al fútbol seguramente no perderse ese clásico con Salto Nuevo preferís jugar con Salto Nuevo o ser campeón o jugar un clásico en todo caso hasta con Ferro o con algún otro equipo grande mira a mí me gusta ganar yo me gustaría ser campeón es dificilísimo más en esta época está difícil hay cuadros totalmente competitivos es difícil competir con Ferro con la U con el mismo Salto Nuevo Salto Nuevo tenía buen cuadro pero los clásicos Salto Nuevo es algo distinto hasta la gente que en eso a Ceibal le puede dar un salto de calidad importante y competir con los grandes Ceibal es un equipo grande tiene unos cuantos títulos así que eso no le va a enzaga a nadie seguramente si no Ceibal después de los años 90 Ceibal es totalmente respetado está siempre entre los cuadros grandes siempre estamos peleando hacia arriba y bueno y pensamos seguir en eso bien muchos éxitos para esta nueva directiva entonces el hermano del recordado y querido Pipo Rodríguez ahora al frente conocedor además de allí de la zona Ceibal ni hablar que todo allí en el club gira en torno a lo que es el fútbol más allá de otras actividades puntuales que hay allí con un gimnasio que la verdad que está precioso con una cancha allí de fútbol 5 realmente espectacular de primera línea allí para aprovechar por los socios y por los vecinos de la zona pero obviamente lo que se espera es la posibilidad de que se juega el fútbol este año y dos equipos que seguramente se van a preparar y mucho todavía en cuanto a Salto Nuevo pensando en ese clásico de barrio que convoca mucha gente pero lamentablemente por ahora por lo pronto no nos animamos a predecir en todo caso si se va a poder hacer el ingreso de público en caso de que haya fútbol por supuesto por ahora en cuanto a los entrenadores que maneja Ceibal para la dirección técnica lo cierto es que a nivel de sub-14 sub-15 el Niaco Fabricio Añasco se va a hacer cargo por allí todavía se mantiene alguna duda a nivel de primera división pero primero seguramente conformar los cuerpos técnicos a nivel de divisiones formativas para luego empezar a comenzar a hablar con técnicos para hacerse cargo a nivel de primera división y por supuesto origeando qué puede pasar en el año en cuanto al fútbol y ni hablar también de lo que puede pasar de marzo con lo que será la elección de autoridades con la posible o no en definitiva continuidad de Juan Guarino al frente de la liga o de lo contrario con la aparición de un nuevo candidato por allí andaba la posibilidad de la vuelta en todo caso si lo votan los clubes de Luis Arrece Igor bueno con la chance también de volver a la liga salteña de fútbol como máxima autoridad también hay otras disciplinas que se pueden disfrutar en el mes de en verano enero y febrero ni hablar también en marzo por qué no y son las actividades alegre libre que están autorizadas obviamente y en este caso que se pueden desarrollar y se pueden disfrutar en las plazas de deporte tanto en la zona este como también se puede disfrutar allí en la plaza de deporte número 2 ubicada en el barrio Dos Naciones bueno la Secretaría Nacional de Deporte como siempre en verano apunta a tener actividad ahora con esto del coronavirus estamos con las actividades parciales no todas las actividades y por supuesto al aire libre en la plaza número 1 y en la plaza número 2 tenemos gimnasia para damas y recreación para adolescentes deportes y acá tenemos gimnasia para adulto mayor dada la situación sanitaria mantenemos los protocolos los cuidamos cuidamos a la gente y entonces nuestras actividades son al aire libre esperemos que esta situación a partir de marzo se revierta y podamos volver con todo con todas nuestras actividades son las dos plazas que tienen actividad de lunes a viernes si de lunes a viernes tenemos en la plaza número 2 gimnasia en la mañana gimnasia para mujeres y entrenamiento funcional y acá en la plaza número 1 tenemos adulto mayor todo el lunes miércoles y viernes y también tenemos gimnasia para damas en la mañana me dice que esa Marcela que la gente no sabe que venir a disfrutar de las plazas de deportes es totalmente gratis si si por ahora las actividades son gratuitas durante el año si se pide un bono colaboración para el mantenimiento de las instalaciones pero las actividades son gratuitas por lo general en los clubes se paga una cuota de socios pero acá tranquilamente se puede venir y utilizar si 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 acá si tenemos con esto de la pandemia inscripción previa para llevar un registro de todos los que están concurriendo a nuestro servicio pero si siempre estamos abiertos para toda la población ¿insumos para la práctica de los deportes pelotas conitos actividades bueno tenemos tenemos este fue un año medio atípico entonces todo el material que recibimos lo tenemos a disposición porque no se ha podido usar así que tenemos todos los materiales deportivos y los tenemos señores hablamos de copa libertadores un susto fenomenal se pegó el palmeiras en la noche de ayer porque el river de argentina le ganó dos goles contra cero en brasil pero no le alcanzó para meterse en la final de la copa libertadores palmeiras finalmente primer clasificado para definir el rival saldrá esta noche del cruce que van a sostener santos negras positivos en materia de covid-19 señores por aquí cerramos el espacio deportivo tras la pausa hay más información para compartir aquí en salto 101.5 siglo 21 siempre juntos siempre es un buen momento para relajarse olvidarse de la rutina para reír descansar pasarla bien siempre es un buen momento para divertirse en familia para tomarse unas vacaciones muy saludables en cualquier época del año venían las termas siempre es el mejor momento destino termas Uruguay Natural Alquilo en Punta del Este en Parada 4 de Avenida Italia cerca de Conrad Punta Shopping Avenida Gorlero y a cuadras de Playa Manza y Brava apartamento con living comedor para 6 personas dos amplios y luminosos dormitorios cocina equipada completa cochera y patio exclusivo con parrillero por consultas al 099 115 515 515 La naturaleza es sabia creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado pero nuestro mundo está dañado y muchos animales se convierten en plagas transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes desde 1981 nos especializamos en la prevención y control de plagas somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay la certificación de gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido IGIES por salud ambiental Aprovecha las ofertas de verano del Ignorgar ofertas convenientes como estas Split Green frío calor de 9000 BTU a solo 330 dólares de 12000 BTU a 395 dólares Freezer Universo con 290 litros de capacidad a solo 345 dólares Click Norgar en enero con todo lo que buscas y más Bueno, el intendente de Salto el doctor Andrés Lima informó sobre la reunión mantenida con el diputado Juan Carlos Moreno que estuvo aquí en Salto ya estuvimos difundiendo parte de su actividad que fue muy intensa en la jornada de ayer el tema abordado también esta propuesta de instalar esta boca de expendio de combustibles de ANCAP en las rutas 4 y 31 estuvieron hablando sobre el tema y esto nos decía el doctor Lima a plantearle el proyecto para ese pueblo del cual le vendría muy bien una estación de servicio porque lo más cerca que tienen es venir a Salto o atacar en Boa Artiga y hay muchos pueblos aledaños a la zona de Viasini que quedan en el centro que se van a contribuir de esa estación en forma conjunta trabajar y esta presentación de proyecto para una boca de expendio de combustible para la zona de Viasini Puntas de Valentín donde nos parece fundamental los servicios de calidad que retornen al interior profundo de manera de trabajar también en lo que nos hemos propuesto una verdadera descentralización y es así que logrando después de la exposición escrita con el apoyo del directorio de ANCAP y hoy formalmente presentándole al intendente creemos que posteriormente de este estudio que será cargo ANCAP de forma positiva cuando recibamos la resolución entre todos también de forma conjunta llevar adelante esta estación de servicio para todos estos habitantes todos estos centros poblados creo que sería clave fundamental muy importante para Saldo que esta propuesta que están trabajando los dos legisladores pueda concretarse que se pueda efectivamente instalar una estación de servicio en el centro del departamento en la zona de Viacini en la zona de Celeste en la zona de Rincón creo que para la propia actividad productiva es necesaria para el propio desplazamiento de los salteños que viven en el interior así que bueno nosotros desde la intendencia desear que esto se concrete el beneficio va a ser para todo el departamento y destacar una vez más creo que con esto se está dejando muy en claro de que este es tiempo de trabajar es tiempo de gestión y bueno ya vendrán y llegarán los tiempos electorales pero ahora creo que lo fundamental es priorizar a la población y más que nada en un momento tan difícil como este que está viviendo el Uruguay con la pandemia Bueno y ayer comenzaron las actividades en las escuelas de verano en todo el país aquí en Salto recordamos hay 12 cerca de 800 niños asisten a las mismas son actividades de diversa índole este año no se cuenta con lo que era la propuesta de piscinas barrieles a raíz de toda esta emergencia sanitaria por lo tanto hay que agudizar el ingenio y los profesores de educación física tienen un rol fundamental en todo esto en cuanto a las actividades al aire libre Freddy Robinson en la presentación de las escuelas de verano esto decía La falta de piscina ha motivado a desarrollar la creatividad de los profes estos profesores están trabajando la gran mayoría dentro de los proyectos presentados por los directores de la escuela y esos proyectos van a abordar diferentes cosas y diferentes temas de lo pedagógico el área de conocimiento corporal la educación física se va a enfocar a juegos a la recreación a todo lo socio emocional a trabajar desde a trabajar desde una perspectiva distinta la lengua la matemática por ejemplo coordinado con meditores en síntesis el trabajo iría por ahí las piscinas capaz las podemos sustituir por diferentes tipos de juegos con agua ya sea manguera bombitas baldes diferentes actividades que lleven al niño a estar cerca del elemento acuático sin que sea la enseñanza clásica y tradicional de natación estos profesores de educación física van a trabajar como te decía dentro de un proyecto que fue estudiado y fue valorado por el acuerdo de inspectores por un tribunal de inspectores y bueno la actividad del profe va a estar dentro del horario este que manifestaba la inspectora donde los equipos se organizarán a su manera para poder abordar todas las temáticas puntiadas ¿cuál tiempo va a durar cada ejercicio cada actividad? no la idea no es no es planificar un trabajo por hora ni por tiempo sino que ese trabajo esté dentro de ese cronograma diario que tiene la escuela suponemos que se va a trabajar en forma rotativa porque viste que podemos trabajar con 15 niños 14 niños entonces dentro de la masa que venga se formarán grupos y se trabajarán en forma de estaciones rotativamente suponemos que la dirección escolar y los y los equipos docentes acordarán el periodo dentro de lo que es esta propuesta hay un capítulo aparte que es la alimentación muy importante por cierto es una alimentación con dietas balanceadas acorde a la estación del año pero quien se encargó de hablar de este tema es la nutricionista Lucía Menonitenka este año se planificó un menú se analizó y se trabajó sobre el menú del año y se hizo como una adaptación para el menú de verano ya están definidas las cuatro semanas de actividad de verano con un menú fijo y la diferencia este año es que se hace como un hincapié fundamental en lo que es la parte de higiene y manipulación en cuanto al protocolo y se está trabajando se está trabajando en eso con el tema de los cuidados la cantidad de niños mantener la distancia dentro del comedor ir manejar pequeños grupos para trabajar y compartir en el momento del almuerzo y bueno y después el menú es el habitual con algunas variantes como dijimos para adaptarlo a lo que es el menú de verano pero ya está establecido se hace como un menú estandarizado y se maneja en base a obviamente que se adapta a los gustos de los niños y las preferencias capaz que hay variantes o hay algún menú que no se adapta bien bueno se lo sustituye por uno similar pero si tratamos de mantener lo que ya están calculados en cuanto a su valor nutricional las proporciones de los alimentos de los ingredientes que se utilizan en cada elaboración eso ya está pautado después hay variantes de sustituciones de un ingrediente por otro según la adaptación hay menús que son más aceptados otros menos aceptados entonces se va cambiando un poco eso pero se trata de mantener como una línea general porque está justamente calculado en base a los requerimientos de los niños de las distintas edades si siempre se trata de que la alimentación sea saludable o sea estamos hay una ley la ley 19.140 que en donde nos amparamos en cuanto a que toda la alimentación que se brinde en el centro escolar sigue lineamientos y sigue determinadas pautas por eso hay alimentos que no se pueden ofrecer y el menú de primaria sigue esas orientaciones después en el año el tema de las cantinas y eso es como otro manejo que igualmente se controla y se trata de seguir ahora en el verano el menú es muy similar si al del año se adaptan las preparaciones a las temperaturas más frescas más ensaladas más ese tipo de opciones y se mantienen frecuencias de frutas tres veces por semana como postre después dos veces es postre de leche siempre tienen que estar las verduras presentes en forma verduras crudas verduras cocidas las leguminosas es bastante amplio el menú y variado ahí vamos por esa línea y por lo general se sigue bien y tiene buena aceptación el niño lo acepta bien información económica así están cotizando las monedas en este caso dólar a la compra 41.25 a la venta 43.65 el peso argentino 6 centésimos a la compra 56 centésimos a la venta real 7.03 y 9.03 euro 49.07 a la compra 54.74 a la venta jornada que está agradable de a poquito van aumentando las temperaturas sigue con alguna nubosidad 29 es la máxima prevista para hoy mañana jueves tendremos una mínima de 16 y una máxima ya de 30 grados pero el viernes desmejora con 19 de mínima 31 de máxima y durante gran parte de la jornada del viernes se prevén precipitaciones y tormentas en el litoral oeste del país según Inumet como siempre el gusto de haberlos acompañado les agradecemos la atención y el reencuentro en nuestra próxima edición que pasen muy bien muchas gracias gracias